En tanto, el Senado de la República y el Seguro Nacional de Salud suscribieron este viernes un acuerdo interinstitucional con el que los empleados de la Cámara Alta tendrán mayores beneficios en los servicios de salud en seguro complementario. El acuerdo rubricado por el Presidente del Senado, Eduardo Estrella, y el Director del Senasa, el Dr. Santiago Jacín, incluye la eliminación de la preautorización para pruebas médicas y el 100% en prueba o cobertura odontológica. Podemos comprometer a que todos aquellos familiares y no relacionados directamente con ustedes puedan tener la seguridad de que nosotros vamos a estar detrás de ellos. Porque al igual que el señor Presidente de la República, al igual que nuestro Senador Eduardo Estrella, Presidente, estamos comprometidos con la salud. Amplia red de prestadores, incluyendo a Sedimán desde el plan básico. Una red premium que incluye hospitén y clínica, abrigo. Otro aspecto importante es que Senasa nos garantiza continuidad de cobertura. Las facilidades del acuerdo y el contrato firmado en el día de hoy también beneficiarán a los dependientes de los empleados. Gracias.